hola 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 cómo están pues aquí les traigo un una historia cortita ya ven que no sé yo cuando empecé a hacer mis vídeos desde empecé a hablar de cómo poder ahorrar y pues ayer yo estaba trabajando y de repente me encuentro ahí un señor también haciendo lo mismo que yo el jardín y nos ponemos a platicar y me dice qué qué pues él este ha trabajado en eso por muchos años ayudando a los jefecillos de dueños pues del jardín y este y entonces nos pusimos a platicar un poquito salió que que dice no pues aquí estábamos dijo que nunca vamos a dejar de trabajar nunca nos vamos a retirar porque todo el tiempo este estamos trabajando y no ganamos suficiente y por eso viene a mi memoria de que pues digo yo siempre he tratado de hablar con la poquita gente que encuentro que hay que ahorrar hay que invertir porque pues es difícil aquí imagínense llegar a 60 70 años y todavía tener que estar en chinga porque no alcanza para la renta no hay de dónde sostenerse pues más que del trabajo y hay que trabajar a diario y a esa edad pues se me hace ya un poquito mayor el señor y me dice no pues es que si no trabajamos por los viles no esperan la renta no espera si es que tenemos que trabajar y pagarla y ganando el mínimo y sin ahorrar pues es difícil yo sé que es difícil porque yo lo he vivido antes antes que yo empezara a ahorrar o invertir más que nada porque siempre ha sido muy cuidadoso con con lo poquito que gano y este y le digo al señor no pues este porque no invertí usted en algo dice no pues es que de dónde invierto si no tengo no me alcanza apenas sale para la renta y entonces le empecé a dar unas ideas de lo que yo siempre he hablado en los vídeos que hago que la marqueta hay una que se le llaman pues el penny stack y hay que este cuidar cómo va trabajando la marqueta invertir un poquito de dinero no se ocupa invertir mucho unos menos que se puede invertir a lo mejor unos 100 dólares si está a centavos pues con 100 dólares pues ya es algo y entonces éste le empecé a platicar y me dice no pues es que nosotros no conocemos y no sabemos y le digo no pues señor mire haga esto no dice ya mi edad pues dice para qué le busco mejor ya nomás trabajamos hasta que el cuerpo aguante y ya después vamos a dejar de trabajar pero pues ya el señor se mira mayor y trabajando todavía no le saqué no le saqué este fotos porque pues como no le no le pedí permiso entonces dije no pues no le puedo estar grabando de lo que estamos platicando porque también pues no es buena idea nomás agarrar y grabar entonces tuve que tenía que pedirle permiso y no se me ocurrió pedirle permiso hace rato para hacer el vídeo ahí en vivo con él pero pero si éste estaba pensando que pues es difícil llegar a esta edad y trabajar y estar trabajando todavía para mantenerse entonces éste pues igual vuelvo a lo mismo que nos hay que invertir yo este trato de invertir no mucho de a poquito doscientos hasta mil dólares si es que tengo pero casi por lo regular no no este como les digo se gana aquí se gana poquito entonces entre trescientos hasta quinientos y hasta mil de vez en cuanto y éste esos mil a veces se se multiplican por otros mil o por dos mil en en días a veces este pues ya ahí con eso me aliviano para seguir manteniéndome o este seguir comiendo en la semana pagando la renta al mes y este y de ahí vuelvo a invertir otra vez y vuelvo este sacar para para este para seguir viviendo y no ocupo trabajar mucho ahorita ya no trabajo mucho ya este trabajo a lo mejor como unas este cuatro o cinco horas por día y ya pues este a veces son este tres por día y ya pues digo ese rato a veces ya me la paso más tranquilo más relajado y este y sigo buscando la manera en que este seguir invirtiendo de a poquito como les digo de a poquito yo soy de las personas que de a poquito pero ese poquito me ha sacado adelante y me ha sacado de apuros así es que pues todos los que quieran algún consejito pues háganme comentarios en los vídeos y compartan suscríbanse y por ahí van a seguir más este ideas que tenemos o alguien que quiera alguna sugerencia como este empezar también se las podemos dar les podemos decir que buscar compañías que que tengan los shares disponibles que no estén tan caras porque hay compañías que son muy buenas pero a veces están 800 a 500 o de 100 para arriba los shares que a veces por nosotros para comprar un share y ganar menos de de este 100 dólares en semanas pues no a veces no nos alcanza pero las de centavos o de penny como decimos nosotros este podemos invertir poquito y con esas pues nos lleva podemos agarrar algo de shares y con eso empezamos y esas mismas nos siguen dando este más dinero para seguir invirtiendo y también a la vez para seguir pagando la renta y no trabajar tanto trabajar menos así es que pues sí les dejo mis por este día ya los dejo porque ya este este es el vídeo de hoy y ojalá y por ahí alguien reaccione y me haga comentarios tan abierto para los comentarios también para los para los shares también alguien que me comparta y también para este cualquier sugerencia también son bienvenidas es que comuníquense ahí estamos para este seguir dando información y a ver qué podemos hacer para ayudar a a la hispanidad en este país porque hay muchos que no tenemos ni de dónde empezar pero así poco a poquito vamos a ir empezando si Dios quiere este año eso es lo que he pensado que voy a hacer y ojalá y si pueda lograr mis mis metas sale pues señores señoras que tengan buen día y este cuídense que Dios los bendiga hasta luego que Dios ¡Gracias!